Nacida en el seno de una adinerada e influyente familia de artífices Hextech, Caitlyn aprendió rápidamente las gracias de la vida social en Piltover, pero prefirió pasar su tiempo en tierras más salvajes. Igual de versada en el arte de mezclarse con los ciudadanos adinerados de la ciudad del progreso, como en el rastreo de un ciervo por el lodo del bosque. Podía perseguir un ave en pleno vuelo sobre los distritos comerciantes o atravesar el ojo de una liebre a 100 metros con el mosquete de repetición de su padre. Sin embargo, los mejores recursos de Caitlyn eran su inteligencia y disposición para aprender de sus padres, que reforzaron su capacidad innata de diferenciar entre el bien y el mal. Aunque las habilidades en ingeniería de la familia les habían permitido amasar una gran fortuna, su madre siempre le advirtió de las tentaciones de Piltover y de sus promesas doradas que podían congelar hasta el corazón más cálido. Al principio, Caitlyn hizo oídos sordos para ella. Piltover era un lugar de belleza y orden que siempre la abrigaría después de sus travesías por tierras agrestes. Todo eso cambiaría el día del progreso. Algunos años después, Caitlyn regresó para encontrar su hogar desvalijado y vacío. Los sirvientes de la familia estaban todos muertos y no quedaba un solo rastro del paradero de sus padres. Caitlyn aseguró la casa y de inmediato emprendió su búsqueda. Rastrear a una presa dentro de los confines de una ciudad era algo muy diferente a cazar en las tierras salvajes. Pero uno a uno, Caitlyn logró localizar a los matones que habían invadido su hogar. Ninguno conocía la verdadera identidad de quien los había contratado. Solo conocían a un agente identificado con la letra C. Aún así, el rastro llevó a Caitlyn hasta un laboratorio Hextech secreto en donde su madre y su padre eran obligados a trabajar para un clan comerciante rival. Y los rescató. Los protectores de Pitover, con la información de Caitlyn, arrestaron más tarde al líder del clan culpable del rapto. Pero nada se supo del misterioso C. Caitlyn y sus padres comenzaron a reconstruir sus vidas, pero algo fundamental había cambiado en ella. Ahora reconocía que la ambición y la codicia eran tan letales como una bestia arrinconada, agazapada justo debajo del barniz brillante de Pitover. Había visto gente implorando por ayuda y sabía que podía ayudarlos. Aunque amaba a sus padres, Caitlyn no tenía deseos de aprender el negocio familiar. Se convirtió en una especie de investigadora y utilizó sus habilidades para actuar como una buscadora de personas desaparecidas y recuperadora de bienes robados. Para su cumpleaños número 21, los padres de Caitlyn le regalaron un rifle Hextech de exquisito artificio, con mayor precisión que cualquier otro mosquete. El arma tenía una variedad de proyectiles especializados y podía modificarse fácilmente sobre la marcha, por lo que Caitlyn lo llevaba consigo en cada caso que aceptaba. Obtuvo buenas ganancias en una profesión que le enseñó de primera mano, tanto la seducción como los peligros del desarrollo sin control de las tecnologías Hextech y Kimtech. En pocos años se hizo famosa como la persona a quien recurrir por asuntos mundanos y más esotéricos. Un caso particularmente traumático que involucró un dispositivo Hextech extraviado y una serie de secuestros de niños llevó a Caitlyn a ser convocada por los protectores. La había recomendado un agente que, como ella, había desarrollado un tipo de afinidad por los casos extraños. Y tras su pelea contra un grupo de quiméricos corruptos, contratados por un investigador químico lunático enloquecido por sus propios brebajes, le fue ofrecida oficialmente la posición de Sheriff. Al principio, Caitlyn rechazó la oferta, pero con el tiempo logró darse cuenta de que los recursos de los protectores podían acercarla al descubrimiento de la identidad del misterioso C, la única persona involucrada en el ataque a su hogar, que no habían capturado. Caitlyn se ha convertido en una oficial muy respetada dentro de las filas de los protectores de Piltover para mantener el orden de la Ciudad del Progreso. Hace poco, unió fuerzas con una nueva recluta de Zon, la audaz e imprudente. Vi el misterio de cómo se formó esa dupla tan improbable, que ha demostrado ser muy eficiente. Es el objeto de rumores y especulaciones de taberna entre sus compañeros protectores y aquellos a quienes arrastran hasta la prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!